Hoy vamos a trabajar las unidades de volumen. La principal unidad de volumen es el metro cúbico, que es el espacio que ocupa un cubo cuyos lados miden un metro. Para calcular el volumen de este cubo multiplicamos su anchura por su profundidad y por su altura, es decir, un metro de largo por un metro de ancho por un metro de alto es igual a un metro cúbico. Las unidades de volumen son aquellas que utilizamos, por ejemplo, para medir el volumen de agua que cabe en una piscina, la capacidad de transporte de un camión cisterna o el volumen de aire que hay en una habitación. El metro cúbico tiene unos múltiplos y unos divisores. Los múltiplos son el decámetro cúbico, el hectómetro cúbico y el kilómetro cúbico, entre otros, y los divisores el decímetro cúbico, el centímetro cúbico y el milímetro cúbico. Para pasar de una unidad de volumen a otra, tenemos que tener en cuenta que por cada escalón o espacio que nos desplacemos en la tabla, hemos de multiplicar por mil o dividir entre mil. Recordad que para pasar de una unidad menor a una mayor, dividiremos. Para subir, dividir. Y para pasar de una unidad mayor a una menor, multiplicaremos. Para bajar, multiplicar. Por ejemplo, si queremos pasar de kilómetros cúbicos a decámetros cúbicos, tendremos que multiplicar por un millón. En este caso multiplicaremos, ya que como hemos dicho anteriormente, para pasar de una unidad mayor a una menor, tenemos que bajar, por lo tanto, tenemos que multiplicar. ¿Por qué por un millón? Porque nos desplazamos dos espacios para llegar de kilómetros cúbicos a decámetros cúbicos, y hemos dicho que por cada espacio multiplicaremos por mil. Por lo tanto, si hay dos espacios, mil por mil es igual a un millón. Para verlo más claro, vamos a pasar 0,67 kilómetros cúbicos a decámetros cúbicos. Tendremos que multiplicar 0,67 kilómetros cúbicos por un millón, ya que como mencionábamos anteriormente, nos desplazamos dos espacios para llegar de kilómetros cúbicos a decámetros cúbicos. Por lo tanto, 0,67 kilómetros cúbicos es igual a 670.000 decámetros cúbicos. Otro ejemplo podría ser pasar de centímetros cúbicos a decímetros cúbicos. En este caso vamos a pasar 76.800 centímetros cúbicos a decímetros cúbicos. Tal y como hemos dicho anteriormente, vamos a pasar de una unidad más pequeña a una más grande, por lo tanto, tenemos que dividir. En este caso vamos a dividir entre mil, ya que solo nos desplazamos un espacio para llegar de centímetros cúbicos a decímetros cúbicos. Podemos concluir diciendo que 76.800 centímetros cúbicos es igual a 76,800 decímetros cúbicos. En este caso, como los dos ceros del final no tienen ningún valor, los eliminaremos y el resultado sería 76,8 decímetros cúbicos. Espero que esta breve explicación os haya sido de ayuda. Un saludo y hasta el siguiente vídeo.